Muy bien, muy buenos días con todos, estimados estudiantes, recién un cordial saludo. Es un placer estar con ustedes una vez más, compartiendo por este medio. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia, por favor, estar atentos. Kevin Calvachi. Su cámara, Kevin. Andy Herrera. No está. Marcos Núñez. Bueno, Marcos Núñez, por primera vez nos escribe. Muy bien, Marcos Núñez. Es un buen paso, lo felicito. Sebastián Castro. Presidente, profesor. Muy bien. Roberto Suárez. Muy bien, Antonio Sanzi. Presente, profe. Y Doménica Pazmiño. Presente, profe. Muy bien, vamos a iniciar la clase. Voy a compartir pantalla, por favor, estar atentos. Gracias. ¿Observan la pantalla todos en este momento? ¿Observan la pantalla? Sí, profe. Sí, muy bien. Es que hoy es la clase número 26. Muy bien. La clase del día de hoy, la clase número 26, continuaremos con el estudio de los polígonos semejantes y avanzaremos con el estudio de semejanza de triángulos, ¿sí? Para iniciar la clase quiero recordar las instrucciones, ¿sí? De las instrucciones solo quiero resaltar que deben de mantener la cámara encendida, ya las demás están claras. Continuamos. En la clase de unidad vimos lo que son las transformaciones en el plano, lo que es una traslación, una rotación y una reflexión, ¿sí? Estos tres tipos de transformaciones vimos en esta unidad. Además de esto, vimos lo que son los triángulos, ¿sí? Recuerden que un triángulo es la región del plano limitado por tres rectas, que se interseca en dos a dos, ¿sí? Recuerden que un triángulo, en un triángulo se identifican los elementos que son vértices, lados, ángulos interiores y ángulos exteriores, ¿sí? Tenemos tres vértices, tres lados, tres ángulos interiores y tres ángulos exteriores. Además de esto vimos las propiedades, cuatro propiedades y recuerden que la primera de ellas dice que la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. La segunda, un momento que alguien está tratando de ingresar. Andy. ¿Qué es? ¿Faltaba? Muy bien, continuamos. La segunda propiedad nos dice que al lado de mayor longitud se le pone el ángulo de mayor amplitud. Y al lado de menor longitud se le pone el ángulo de menor amplitud. La tercera y cuarta propiedad, ¿sí? Recuerden que la tercera nos dice que la medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. Y la cuarta propiedad, que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes, ¿sí? Bueno, vimos esas cuatro propiedades. Además, vimos cómo se clasifican los triángulos. Recuerden que los triángulos se clasifican según la medida de sus lados y la amplitud de sus ángulos. Según la medida de sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escalero. Y según la amplitud de sus ángulos se clasifican en acutángulo, atusángulo y rectángulo, ¿sí? Nos enfocamos en varias clases en el estudio de este tipo de triángulos, ¿sí? En el estudio de triángulos rectángulos. Recuerden que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. En este triángulo, en el triángulo rectángulo, tenemos una hipotenusa que es el lado opuesto al ángulo recto y los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, ¿sí? Recuerden, catetos y hipotenusa. ¿Quiénes son? Esto es importante para utilizar el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras, lo que nos hace, lo que podemos, para qué podemos utilizar el teorema de Pitágoras para determinar un lado faltante de un triángulo rectángulo si conocemos dos, ¿sí? Recuerden, todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Es decir, tenemos esta relación. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado, donde A y B son los lados, y C es la hipotenusa. Muy bien. Además de esto, vimos las líneas y puntos notables de un triángulo. ¿Cuáles son esas líneas y puntos notables? Bueno, en primer lugar, vimos el estudio de las alturas. Recuerden que todo triángulo tiene tres alturas, ¿sí? Esas tres alturas se interceden en un punto, y ese punto se conoce como ortocentro. Además de esto, vimos la mediana, ¿sí? De igual forma, hay tres medianas en un triángulo, y ellas se cortan en un punto, y ese punto se conoce como varicentro. La bicetriz, recuerden que la bicetriz es la línea que divide, o la recta que divide al ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Entonces, tenemos de igual forma tres bicetrices en un triángulo, y el punto donde se intersecan esas tres rectas se conoce como incentro. Y por último, vimos lo que es la mediatriz, ¿sí? De igual forma, tenemos tres mediatrices, ellas se cortan en un punto, y ese punto se conoce como circuncentro. Sí, bueno, estas fueron las cuatro líneas y los cuatro puntos notables que vimos de un triángulo. Muy bien, en las últimas clases vimos también lo que fueron o son las figuras congruentes, ¿sí? Recuerden que dos figuras son congruentes y tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño, ¿sí? Y para el estudio de triángulos congruentes, vimos tres criterios. ¿Y cuáles son esos tres criterios? El primer criterio nos dice que si dos ángulos tienen exactamente los mismos tres lados, ¿sí? Entonces, ellos son congruentes. Y aquí tenemos una figura, ¿sí? Recuerden, tenemos dos triángulos, y si esos dos triángulos tienen exactamente la medida de los tres lados iguales, entonces, respectivamente, ¿sí? Entonces, ellos son congruentes. Recuerden que congruencia es igualdad en la forma, ¿sí? Igualdad. El segundo criterio nos dice lado-ángulo-lado, si dos ángulos de un triángulo y un ángulo formado por estos son congruentes con los otros dos lados de un triángulo y un ángulo formado por ellos, entonces, los dos triángulos son congruentes. Fíjense. Recuerden este criterio. Lado-ángulo-lado. 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 Fíjense que estos dos triángulos tienen este lado, este lado, este ángulo, este ángulo, este lado, este lado congruentes. Por esa razón, estos dos triángulos son congruentes. Y el último es que si tenemos ángulo-lado-ángulo, si yo tengo dos triángulos con un ángulo-lado y un ángulo congruente, entonces, los dos triángulos son congruentes. Este fue el estudio para la congruencia de triángulos, ¿sí? Hoy vamos a ver algo similar a esto, ¿sí? Pero para el estudio de semejanza. ¿Sí? Recuerden, congruencia e igualdad en las formas. ¿Sí? Vimos lo que son las razones y proporciones. Recuerden que la razón entre dos cantidades, A y B, con B distinta de cero, es el cociente entre estas. ¿Sí? Por lo tanto, si A sobre B es igual a R, se tiene que R es la razón entre A y B. La razón entre A y B se escribe A sobre B y se lee A es AB. En la razón A sobre B, A es el antecedente y B es el consecuente. ¿Sí? Continuamos. Vimos lo que son las proporciones, ¿sí? Recuerden, una proporción es la igualdad entre dos razones. Si tengo A, B, P y Q son proporcionales, si las razones de A es AB y P es AQ, si son iguales, entonces diremos que son proporcionales. ¿Y cómo se lee esto? Se lee A es AB como P es AQ, ¿sí? Y vimos cuatro propiedades de las proporciones. La más importante o la que más vamos a utilizar es la primera. ¿Sí? Recuerden que para que sean proporcionales, los extremos deben de ser igual a los medios, ¿sí? Extremos, la multiplicación de los extremos debe ser igual a la multiplicación de los medios. Y vimos también lo que es la razón entre dos segmentos. Recuerden que la razón entre dos segmentos es el cociente entre las medidas de los dos segmentos. ¿Sí? Acá vimos un ejemplo. Los segmentos proporcionales de igual forma. En este caso tenemos cuatro segmentos. Vimos la razón de dos de ellos y la razón de otros dos de ellos. Si son iguales esas dos razones, los segmentos van a ser proporcionales, ¿sí? Y por último vimos lo que fue el teorema de Tales, ¿sí? En las últimas clases vimos lo que fue el teorema de Tales. Recuerden que si varias rectas paralelas son cortadas por dos secantes, entonces los segmentos determinados sobre las secantes son proporcionales. Sobre las secantes son proporcionales. ¿Sí? Y esto fue lo que vimos en la última clase, ¿sí? Vimos lo que son polígonos semejantes. Dos polígonos son semejantes si hay una correspondencia entre los vértices, de tal manera que los ángulos correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales, ¿sí? Para ver polígonos semejantes hay que ver estas dos características, que cumplan estas dos características, que los ángulos correspondientes sean congruentes y que los lados correspondientes sean proporcionales. Proporcionales. Aquí estamos hablando de semejanza, ¿sí? Recuerden el símbolo para la semejanza, ¿sí? Y quedamos en este ejemplo. Bueno, en este ejemplo. Vimos que estas dos figuras son semejantes. Para ver que estas dos figuras son semejantes, vimos que todos sus ángulos son iguales y que la razón de cada uno de estos lados son proporcionales, ¿sí? Fíjese, cada razón, el cociente da exactamente el mismo. Y por esa razón, el polígono de vértices A, B, C, D, E es semejante al polígono A', B', C', D' y E'. ¿Sí? Vamos a realizar los siguientes ejercicios para terminar esta parte de polígonos semejantes. Nos dice la primera pregunta. ¿Determina el valor de verdad de cada proposición? Muestra un contraejemplo si la proposición es falsa. La primera proposición nos dice todos los rectángulos son semejantes. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Todos los rectángulos son semejantes? A ver, Kevin, ¿serán o no serán semejantes? ¿Todos los rectángulos son semejantes? ¿Kevin? No, ¿por qué? Dígame. No. No, ¿por qué? Porque algunos no pueden ser semejantes y otros sí, porque tienen diferentes médicos. Dígame. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No todos los rectángulos no son necesariamente semejantes entre sí. Vamos, pero tenemos que verlo con un contraejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Si es falso, construir un contraejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a escribir dos rectángulos y comprobar si son o no son congruentes. ¿Sí? Entonces, semejantes, que digo, semejantes. Recuerde que para la semejanza de polígonos tenemos que ver tanto ángulos como los lados, si los lados son proporcionales. Entonces, si tengo estos dos rectángulos, digamos que este rectángulo mide acá 6 centímetros, ¿sí? 6 centímetros de base y de altura mida unos 2 centímetros, digamos. y este rectángulo que tenga medida 1,5 centímetros, ¿sí? de base y de altura que tenga unos 4 centímetros, digamos. Entonces, para comprobar si son o no semejantes, ¿qué se debe hacer, Antonio? ¿Antonia? ¿Antonia? ¿Qué se debe hacer para ver si son o no son semejantes? Ver si las partes literales son son las mismas. ¿Las partes literales? Son iguales. ¿Las partes qué? Literales. ¿Literales? ¿Por qué dice literales? A ver, Antonia, léame las dos propiedades de semejanza, por favor. Léame las dos propiedades de semejanzas. Los ángulos correspondientes son congruentes. La congruencia de los ángulos correspondientes. A ver, los lados correspondientes son proporcionales. Los lados correspondientes son proporcionales. Además de eso, la primera que dice que los ángulos son, ¿qué? Los ángulos correspondientes son congruentes. Los ángulos correspondientes son congruentes. ¿Sí? Entonces, nos fijamos en primer lugar acá, en este ángulo. ¿Sí? Vamos a ver 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 en este ángulo. nos fijamos primero en este ángulo. ¿Cuál es el ángulo correspondiente al otro rectángulo? Este. ¿Sí? Nos fijamos en los ángulos correspondientes. ¿Sí? Entonces, nos fijamos en cada ángulo correspondiente, el ángulo de este vértice con el ángulo de este vértice. ¿Será que serán iguales los ángulos? Andy, ¿será que este ángulo será igual a este ángulo? ¿Andy? Sí, ¿sí? Sí, muy bien. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, muy bien. Fíjense que si comparamos este ángulo con este ángulo son iguales. ¿Cuánto mide exactamente Alejandro? ¿Cuánto miden estos ángulos? Alejandro, ¿cuánto miden estos ángulos de estas esquinas correspondientes? ¿Cuánto miden? ¿Cuánto mide? A ver, Antonio, ¿cuánto miden estos ángulos? 90 grados. 90 grados, muy bien. Fíjense, si comparamos ahora los otros dos ángulos correspondientes, digamos, estos dos, el de esta esquina y el de esta esquina, ¿cómo serán? ¿Serán o no serán congruentes? Roberto, ¿roberto? ¿serán o no serán congruentes? A ver, Andy, ¿serán o no serán congruentes? congruentes? Sí, sí, son congruentes. ¿Y cuánto miden? 180. 180. ¿Seguro? Sí, creo que sí. Antonia, ¿es cierto o no? No. ¿Cuánto miden? 90. 90 grados, de igual forma mide 90 grados, son ángulos rectos. Entonces, fíjense, si yo comparo cada uno de los extremos correspondientes, van a ser exactamente iguales los ángulos, ¿sí? En realidad, todo rectángulo, sus ángulos miden 90 grados. Sí, todo rectángulo en sus vértices, cada ángulo mide 90 grados. Entonces, la primera propiedad se cumple, ¿sí? Vamos a ver la segunda propiedad, que los lados sean totalmente proporcionales. ¿Qué dice la segunda propiedad? La segunda propiedad dice que los lados correspondientes son proporcionales. Los lados correspondientes son proporcionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ah, bueno, ahora vamos a hallar la razón de este lado, ¿sí? Con la razón de este lado. Calculamos la razón de estos lados, ¿sí? Que son los correspondientes. Entonces, si calculo la razón que obtenemos, Antonia, para calcular la razón que debemos de hacer, sumar. Sumar, ¿segura? La razón es, en realidad, lo que tengo que hacer es un cociente, nada más. Solo un cociente, Antonia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a calcular la razón de esos dos lados. Recuerde que la razón es un cociente, nada más. La razón es un cociente. Ya vimos eso. Entonces, ¿qué tendríamos? 6, que es la longitud de este lado, de este rectángulo, sobre la longitud de este lado, de este rectángulo, que mide 1,5. ¿Sí? 1,5. ¿Sí? Esto será igual para ver si son proporcionales, tenemos que comparar las alturas de los dos rectángulos. Calcular la razón de las alturas. ¿Sí? Será que será igual a 2 cuartos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar si son o no son iguales. Si son iguales, entonces son proporcionales. Si no son iguales, no son proporcionales. ¿Serán iguales? Doménica. ¿Estas expresiones son iguales? ¿Cuánto da esta razón? ¿Cuánto da esta razón? ¿Y cuánto da esta razón? ¿Esta razón cuánto da? Bueno, esta razón debe darles 12. ¿Sí? Esa razón debe darles 12 y esa debe darles un medio, que es 0,5. Y 12 no es igual a 0,5. Entonces, fíjese, por esto, este es uno de los contraejemplos para demostrar que esta primera proposición es falsa. ¿Sí? Entonces, no todos los rectángulos son semejantes. ¿Semejantes? ¿Sí? Falso. Opian ustedes en sus cuadernos y realizan el contraejemplo. ¿Sí? Colocan acá, no son proporcionales. ¿Sí? ¿Entendido? Todos lo que van a realizar, ¿verdad? Sí, profe. Sí, vamos a la segunda proposición. Dice, todos los triángulos equiláteros son semejantes. Todos los triángulos equiláteros son semejantes. ¿Será cierto o no será cierto? Todos los triángulos equiláteros son semejantes. Doménica. ¿Será cierto o no? ¿Doménica? ¿Doménica? Creo que sí. Sí. Vamos a ver. Voy a voy a borrar ya el ejemplo este. Sí, puedo borrarlo, ¿verdad? Ya copiaron todo lo necesario. Bueno, ustedes pueden construir otro contraejemplo distinto para el primer ejercicio. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Sí. 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 Muy bien. Fíjense que para la segunda proposición nos dice que dos triángulos equiláteros. Entonces, si son equiláteros, tengo dos triángulos donde todos sus lados son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, digamos que este triángulo, estos dos triángulos son equiláteros. Entonces, digamos que este lado mide 5 centímetros. ¿Sí? Digamos que mide 5 centímetros. Y que este lado mide 7 centímetros. Digamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una de las propiedades de los ángulos nos dice que al lado de mayor longitud se lo pone el ángulo de mayor amplitud. ¿Sí? Pero como este triángulo tiene todos los lados exactamente iguales, todos los lados exactamente iguales, entonces los ángulos van a ser todos exactamente iguales. ¿Sí? De igual forma pasa para este. Como todos sus lados son iguales, todos sus ángulos son iguales. Y para que los tres ángulos sean iguales deben de medir exactamente lo mismo. Entonces, aquí deben de medir exactamente lo mismo. Por esa razón, para cada vértice, si yo veo la correspondencia de los vértices, cómo se comportan los ángulos en cada vértice, ¿qué pasa? ¿Serán o no serán iguales los ángulos en cada vértice correspondiente? Vamos comparando los ángulos, ¿sí? ¿Serán o no serán congruentes? ¿Sí? Entonces, fíjense. Comparamos este ángulo con este ángulo. Bueno, este ángulo con este ángulo debe ser exactamente igual. Este ángulo, el ángulo de esta esquina debe ser igual, exactamente igual al ángulo de esta esquina, ¿sí? Y el ángulo de esta esquina debe ser igual al ángulo de esta esquina. Entonces, ya se cumple la primera condición de semejanza, que los ángulos correspondientes deben de ser exactamente iguales, ¿sí? vamos a ver con las proporciones, ¿sí? Para ver las proporciones, ¿qué debemos de hacer? Bueno, comparar los segmentos correspondientes, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, vamos a comparar este segmento que es la base con la base del otro triángulo, ¿sí? ¿sí? Vamos a comparar estas dos bases. ¿Cómo quedaría la comparación o la razón de esas dos bases? Bueno, la razón de esas dos bases, ¿quién sería? Sería el cociente 5 sobre 7. Sobre 7, muy bien. Y para eso tenemos que realizar todas las razones correspondientes, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, vamos a ver la otra razón, ¿será que sería igual a esta misma? Bueno, si yo comparo, si yo comparo este lado ahora con este lado, bueno, este lado mide exactamente 5, ¿sí? Y este lado mide exactamente 7, ¿sí? Este lado mide 7 y este lado mide 5. Si comparo estos dos, da exactamente el mismo cociente y si comparo estos dos, da exactamente el mismo cociente. Eso nos dice que es, son proporcionales. Entonces, son, los ángulos son congruentes y los lados son proporcionales. Por esa razón, todo triángulo equilátero es semejante, ¿sí? Entonces, responde. Acá ustedes. Verdadero. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Todos? Recuerda, para ver semejanza debemos de verificar las dos propiedades, que los ángulos correspondientes sean congruentes y que los lados correspondientes sean proporcionales, ¿sí? Muy bien, avanzamos al tercero y cuarto ejercicio. Determina si los siguientes pares de polígonos son o no semejantes. Son o no semejantes. Entonces, la tercera pregunta tenemos dos polígonos, ¿sí? ¿Cómo son esos polígonos, Antonia? ¿Cómo son esos polígonos? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se llaman? Según sus lados. Según la enumeración de sus lados, ¿cómo se conocen esos polígonos? ¿O tus ángulos? No, esos son para los triángulos, Antonio. A ver, Doménica, ¿cómo se conocen esos polígonos? ¿Según sus lados? ¿Cuántos lados tiene, Antonia? Cuatro. Cuatro. Y si tiene cuatro, ¿cómo se conocen las figuras que tienen cuatro lados? Bueno, las figuras que tienen cuatro lados se conocen como cuadriláteros, cuadriláteros. ¿Sí? Entonces, la tercera, la tercera pregunta tenemos dos cuadriláteros. ¿Serán o no semejantes, Antonia? ¿Serán o no semejantes? Sí. Sí, son semejantes. Muy bien. Entonces, escriben allí, sí, son semejantes. ¿Por qué, Antonia? Bueno, porque a simple vista se ve que los ángulos son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con los lados? Van a medir y verificar si las los lados correspondientes son proporcionales, ¿sí? Eso lo hacen ustedes con la regla en sus libros, ¿sí? Estamos trabajando con el ejercicio número tres de la página ciento noventa, ¿sí? Vamos al ejercicio número cuatro. Bueno, ya en el ejercicio número cuatro ya nos dan la longitud de los lados y la amplitud de los ángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, aquí también tenemos dos cuadriláteros. Fíjese que estos dos ángulos son iguales y estos dos ángulos son iguales, ¿sí? Estos dos son iguales y estos dos son iguales. Estos dos son iguales y estos dos son iguales. Pero si comparamos los ángulos, ¿será que esta amplitud será igual a esta amplitud? ¿Será que esta amplitud será igual a esta amplitud? No, ¿verdad? Ah, entonces, ¿qué sucede con estos dos cuadriláteros? ¿Serán o no serán semejantes? No son semejantes. No son semejantes porque no cumple la primera condición. ¿Sí? Entonces, se colocan al lado, no son semejantes. Bueno, con esto voy a terminar acá con la semejanza de polígonos y vamos a avanzar ahora con la semejanza de triángulos. ¿Sí? Y con esta introducción a este tema pulmino la clase. ¿Sí? Bueno, tenemos el siguiente problema. Traza un triángulo cuya razón sea 2 a 1 con respecto al que se encuentra dibujado. ¿Sí? Entonces, tenemos que encontrar un triángulo que sea totalmente semejante a este triángulo con esta razón 2 a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos construir otro triángulo. ¿Este triángulo de qué forma es? ¿Será equilátero, isócele, será escaleno? ¿Cómo es, Andy? Equilátero. Equilátero. Muy bien. Entonces, fíjense. Este triángulo tiene como longitud en sus lados 1, 2, 3, 4 cuadritos de acá. 4 unidades. ¿Sí? Entonces, bueno, yo muy bien puedo construir un triángulo equilátero con la longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Porque en realidad es el doble. El doble de esta longitud debe ser la longitud del otro triángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, van a construir acá otro triángulo equilátero pero con el doble de las medidas. Entonces, fíjense, pueden realizar esto. 1, 2, ¿cuánto van? 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. ¿Sí? Bueno, y la altura ustedes la realizan midiendo cuánto mide esto, debe medir exactamente esto y esto. ¿Sí? Entonces, este sería el triángulo que tiene como razón estos dos triángulos, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1, ¿sí? o también pueden construir uno más pequeño, ¿sí? Que en realidad sea 2 a 1. Este es 2 a 1, ¿sí? Lo leemos así, 2 a 1. Entonces, por favor, pintan ustedes allí en sus libros, ¿sí? Pintan en sus libros, me informan cuando terminen. Y bueno, ya la próxima clase veremos lo que son los polígonos, bueno, semejanza de triángulos, acá son semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes y se cumple que los ángulos correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales. Bueno, exactamente lo mismo, pero acá solo vamos a trabajar con triángulos y vamos a ver los criterios de semejanza para triángulos. Ya vimos los criterios de congruencia, ahora vamos a ver los criterios de semejanza, ¿sí? Bueno, ¿ya terminaron acá dibujar todos? ¿Terminaron en sus libros todos? ¿Sí? Muy bien, entonces voy a dejar de compartir. Ya la próxima clase recuerde que vamos a avanzar con la semejanza de triángulos y con eso termino esta unidad. Quiero, por favor, avanzar rápido, pero no creo que termine la próxima, bueno, si la próxima clase termino esta unidad y ya el día viernes continuamos con esta estadística y probabilidad, ¿sí? Voy a tratar de avanzar estos pocos días que me quedan de clase para darles algunas cosas de probabilidad y estadística, ¿sí? Que van a ser de utilidad para los siguientes años. Bueno, todo esto lo que yo les he dado es muy importante para los siguientes años, ¿sí? Es muy importante. Por eso les hago el resumen para que vayan recordando, 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 ¿sí? Muy bien, entonces me despido, nos veremos el día miércoles, al final de la mañana les enviaré alguna actividad para que trabajen, ¿sí? con respecto a polígonos semejantes, entonces me despido, chao, que estén bien. Chao, profe, chao, chao. Chao, profe, que tengan lindo día. Que me vaya bien. Igualmente.